Bueno, bueno, bueno mis queridos Saiyans, aquí estamos, ¿cómo? Bueno, bien os había dicho chicos, no hay cámara por el tema de que han estado mal, hoy tengo una cara de hecho polvo tremenda Y chicos, este vídeo es el que vamos a denominar a por el criminal de los 1250 Es que, de verdad os lo digo, cuesta tanto pillar a alguien que tenga valor en su cabeza, de verdad os lo digo Cuesta una barbaridad, parece que nadie roba, parece que nadie hace nada, parece que nadie consigue valor en su cabeza ¿En serio? Yo robo, o sea, robo, arresto a un montón de gente y son arrestos de 500, de tal, o sea Uy, 850 más 300, 480, nada, 780, no tiene más ¿Veis lo que os digo chicos? Que no tienen prácticamente valor las personas que... Mira, mira, se ha puesto ahí la capota, las personas que arresto, tío, casi no tiene valor su cabeza Vale, 480 No tío, el muro, y ahora 3 minutos sin hacer el contrato chicos, y ahora 3 minutos sin poder hacer el contrato Muy bien, me encanta, me encanta porque es que es tremendo esto, es tremendo Nunca he metido yo mi helicóptero aquí, nunca lo he metido yo aquí, me hace ilusión meterlo aquí Exit garaje, hala No sé, me ha hecho ilusión, nunca lo había metido A este le tengo yo la cuenta pendiente, a este le tengo yo la cuenta pendiente, que flipas A este vamos, le voy a dar yo que da gusto Vale, que ahora es verdad que también se puede disparar desde el coche Ajá, ¿y dónde van, tío? ¿Y dónde van por aquí? Ajá Toma Uh, yo no sé si le he dado o no le he dado, eh, pero eso pica Bueno, 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 el coche de la poli El coche de la poli, ¿cómo sonaba ahí? ¡Uy! ¿Lo habéis escuchado o no? Iba todo forzado, chaval Iba todo forzado No, no tenía misil Ese le ha dado, esa le ha dado, chicos, esa le ha dado Y esta no sé si le ha dado, pero ha ido por muy poco ¿Vale? ¿Vale? El bug de la leche, de que me quedo ahí debajo No tienes nada en tu cabeza de valor La chica esta, ¿what? Es que decidme cómo arresto yo, sí Vale, 480 igual Es que todos son 480, chicos Todos son 480 ¿Os dais cuenta de que por más que arreste No arresto a nadie con valor en su cabeza? Ese valor es el valor de serie que tienes cuando escapas de prisión Punto, por escapar de prisión 480 Ya está No es nada No han robado nada No tienen nada Mira, aquí hay alguien que está en el garaje 480 igual Están dando vueltas Pues no hacen nada Pues no sé Vale, a este también lo han arrestado Es que es increíble, chicos Porque es que estar aquí es la zona inicial Escapan y vienen a por armas ¿Vale? Es la zona inicial, por así llamarlo de alguna manera Que nos entendamos Entonces, en la zona inicial No suele haber nadie Con valor en su cabeza El tema cueva El tema cueva está vacío Es que ahora mismo no hay ni criminales fuera Es que hay 4 criminales Literal Y esos 4 serán los que más valor tengan en su cabeza Vamos a hacer una cosa, ¿vale, chicos? Vamos a hacer una cosa para confirmar Para comprobar Quiero... No sé Eh, perdonad si se escucha ruido de fondo, ¿vale? Pero es que hay obras y es lo que hay Vamos a comprobar juntos una cosa, ¿vale, chicos? ¿Qué valor tiene la cabeza de la gente? ¿Qué valor tiene la cabeza? Mira, mira No tiene nadie el valor Nadie tiene 1250, chicos Nadie tiene el valor que busco ¿Cómo voy a hacer el contrato si nadie lo tiene? Es lo que hay, chicos O soy poli corrupto Los acompaño a robar Hasta que calcule que ha llegado su valor ¿Por qué? ¿Tumba? No sé si eran mil o mil y pico ¿Sabes? Que se hagan tumba y joyería Por ejemplo Pero claro, es... A ver, voy a intentar Y se ha desconectado, chicos Me he puesto al lado de él y se ha desconectado Madre mía, tío Madre mía La gente lo que es capaz de hacer Nada 480 también ¡Puf! Chicos, misión imposible Es misión imposible O sea, dependes de gente siempre Para hacer los contratos Ahora mismo dependo de qué De que la persona haya robado Y tenga un valor en su cabeza Y si no lo ha hecho Como habéis visto en el panel de la policía No había nadie que costase más de 250 250 extras Extras O sea, 380 O sea, 450 más 280 Nah, no hay manera Contratos, chicos Que son... Imposibles de hacer Este venía por el maletín también Este venía también a por el maletín Se lo he quitado Bueno, se lo he quitado no Es que yo le chequeé He llegado yo antes y ya está He estado más atento He llegado antes y he visto De hecho, había más maletines por aquí Si quería él pillar algún maletín Vale, estoy mirando, chicos A ver si hay más gente ¿No os pasa que en Jailbreak Siempre estáis jugando Con el click derecho Apretado continuamente Para mover cámara y tal? Yo tengo el click derecho Apretado prácticamente todo el rato No todo, pero casi Vale, este hombre quiere salir Vale, lo que le voy a hacer a este hombre Es confiscarle el helicóptero Vale El helicero Vamos a confiscar Vale, está bloqueado Entonces, yo lo que voy a hacer es Subir Vale, vamos a... Ah, no, espérate, espérate, espérate Más que subir Le podemos confiscar el helicero Y sí que podemos confiscarle al helicóptero Y nos lo llevamos Para acá Confiscado Ala, al mar Al lago, al agua Confiscado el helicóptero Y era este hombre ¿Dónde estará? Pues a saber Salía, salido ya Por ahí lo busca Yo lo miro por el callejón Pero no está, eh Nada Pues nada Que no, que no Este hombre no está No lo encontramos No lo vamos a pillar No está, chicos No está Madre mía Gató toda la poli abajo Arriba en la joyería Madre mía El robo del siglo En la joyería, chaval Ha sido esto Todo el mundo Hemos estado ahí pendientes De la joyería Ahora en un momento ¿Cuánta poli somos? Hombre, somos unos cuantos Así que nada, chicos Lo voy a dejar por aquí El contrato de 1250 En su cabeza Es un contrato imposible La gente No tenía ni ese valor En la cabeza Ya lo hemos visto Así que no se puede hacer Dicho eso, chicos Muchas gracias Gracias por ver Los que hayáis visto Dragon Toys Los que no Y lo vayáis a ver Muchas gracias Espero que os guste Y nos vemos En siguientes videitos Y un Kamehameha Por Dragon Toys Por vosotros Heito Un Kamehameha Un Kamehameha Europe V CC por Antarctica Films Argentina